Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Miami 2024 Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy domingo 5 de mayo se ha disputado el Gran Premio Miami de la temporada 2024 Fórmula 1 Bueno, como sabemos finalmente el ganador ha sido el piloto británico del equipo McLaren Lando Norris que por fin ha conseguido después de mucho esfuerzo su primera victoria y esta es la primera victoria del equipo McLaren desde Monza 2021 con Daniel Ricciardo precisamente y bueno, también en el podio terminaron en segundo lugar el actual tricampeo mundial neilandés Max Verstappen el tercer lugar fue para el piloto Monegasco de Escudría Ferrari Charles Leclerc y bueno, el único abandono que ha ocurrido ha sido precisamente el de Logan Serge que terminó chocando contra Kevin Magnussen y bueno, de hecho Magnussen fue quien chocó precisamente a Sergen y bueno, y este último terminó abandonando y bueno, y este Safety Car terminó beneficiando obviamente a Norris que terminó sacando mucha ventaja y terminó como yo ya dije obteniendo su primera victoria en la Fórmula 1 y bueno y además y además para terminar este video quiero decirles que la próxima competencia de Fórmula 1 será el próximo día 19 de mayo el gran premio Mila Romaña en el circuito de Imola que vuelve luego de un año de que luego, que vuelve luego de un año después de haber sido suspendido el año pasado a causa de las inundaciones que ocurrieron el año pasado en la región de Mila Romaña que obligó a suspender, a cancelar definitivamente ese gran premio y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao las en una herramienta central, a bajar alwill표, a arreglar Gracias.